Daremos un debate sobre ese proyecto. Tiene una idea basada en un incentivo desde el punto de vista fiscal y que ha sido consensuado en una parte con el sector agropecuario, a mi entender, y vamos a proponer dentro de la comisión, eso es lo bueno del debate, mejorar algunos aspectos, profundizar estas iniciativas para ver si podemos potenciar y generar una mayor producción agropecuaria.